La Semana Mayor no será de asueto para funcionarios. Junto con el alcalde Juan Salas, se encabezarán acciones de embellecimiento urbano y limpieza del municipio, con el propósito de mostrar una ciudad de General Cepeda limpia y ordenada a los 100 mil visitantes que se esperan durante el periodo vacacional. Vamos a implementar el programa de empleo temporal para limpiar las 47 comunidades ejidales y cabecera municipal. Eso lo vamos a hacer antes y después de Semana Santa. Y estamos ya programando el sábado, los funcionarios municipales vamos a ir a la carretera que va a Parras para limpiar toda la carretera. Yo creo que eso es involucrar a la gente. El camión es nuevo. El alcalde Juan Salas dijo que por cada visitante se espera la generación de un kilo de basura, de tal forma que se estarán generando 100 toneladas de basura adicionales. Aseguró que el relleno sanitario esté en buenas condiciones para recibir esa cantidad de basura. Estamos concentrándose, sí está concentrada en una zona, no es que se esté tirando a cielo abierto en cualquier lado. Está ahí, vamos a compactarla. Estamos ya trabajando para, ya hay una constructora que nos está haciendo un estudio. Uno, para sellar la primer fosa que se ha construido hace nueve años, que se construyó, y generar la otra fosa que se requiere para empezar a depositar y ahora sí hacerlo bien. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.